Aquí ya vamos llegando a Chucandiro, ya llegamos a Chucandiro, aquí está la placita, ya se lo mostré en otro video, se lo vuelvo a mostrar aquí, vamos para ver el Padre Pistolas, ahí está el templo, vamos a ver, aquí es la placita, la presidencia municipal, ahí está, ahí está la presidencia municipal, aparte de ahí. La presidencia municipal, para acá vamos, acá, ya le tomé la presidencia, ¿dónde? Sí, ya le tomé. Ahorita les sigo mostrando el templo. Entramos aquí, lo que es el atrio, muchas gracias, Padre Jesús. Ahí está la misa con el Padre. Aquí está el Padre Pistolas, aquí es lo mismo, no puedo hablar aquí, pero aquí es lo mismo. ¡Vamos! 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 Amén. 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 Amén.